la primera captura del día 15 libras así como hacen unos amigos por ahí miren como 25 libras se mira bien grande en la cámara y todavía se lo miden así mirad el tamaño de mi pie acercan verdad que sí acá andamos un día acá en el oye están pescando es el jacob fantasma aquí está ahorita no pues venimos acá a pescar amigos al quake lake este hoy venimos a calar suerte a los striper o a las bluegills o bueno lo que se prenda es bueno apenas llegamos ahorita vamos a ver si sacamos algo bueno nos acompañamos acá en este vídeo gracias por el apoyo también acá con palillo también que siempre el anda activo en la pesca y en la cacería este voy a soltar esto porque si no se nos va a morir bueno ahí estamos palillo y pues a todos los muchachos que ven los vídeos ahí váyanse de pesca para que se la pasen bien calidad a veces no hay buena pesca pero uno se la pasa bien a gusto compartiendo con los camaradas ahí cotorreando y este la liberación simón entonces que crezca más palillo así es y pues ahí lo venimos a traer unos dos años ah vamos a ver que sacamos y sale algo ahí le vamos a mostrar a estas se salen cocinando ya el chef ahí estamos amigos ahí estamos ahí estamos ya saben ven ahí estamos saludos a los suscriptores de palillo chacón y suscríbanse ahí a su canal y apoyarlo suerte suerte viejo gracias por venir gracias gracias vamos a ver bueno por ahí anda jacobo por aquí la anda jacobo vamos a ver que por aquí está césar con todos los poderes está cocinando no sé que está cocinando ahorita vamos a ver porque ya se siente el olor hasta allá hay alguien que se me va a caer la cámara vamos a ver que está cocinando porque pescado no ha salido vamos a ver que está cocinando porque pescado es sólo Iván que lleva un tiburón que acaba de jacar a ver Césarín que está cocinando ahora a ver tú está cocinando carnita de qué de jabalí de jabalí ajá vamos a probarlo por primera vez por primera vez a ver cómo sale no no, ya está dando colorcito si está agarrando ya color ya si no, ya está si no, ya está ¿Vale? que no me dice que no está utilizando la técnica de jabalita que había que sin que te estaba no tenía de jabalita si si no tenía que tener, no tenía que rendir no tenía que terminar ese hortín si me miré si no, ya está ¿qué nos quiere? ¿ahora Césarín? ahí estamos saludo a sus suscriptores y y estamos papas gracias gracias por la carnita salió y vamos a probarlo a ver que tal sale No, si, tienes que salir, vamos Ahí estamos, señores Ok, gracias Seguimos No, 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 sigue, sigue, sigue Estoy tranquilo y nervioso Ahí está, mire, hay muchos chancalitos ya Miren, para el chef El chef es el primero, señor Ahí está, primero Gracias, palio, la carnita Ahí estamos, papá, ahí estamos Vean, hijo de la mandarina Vamos a comer bien a gusto ahorita, señores Oh, ahí viene la salsa picante, meh Miren, este, Jacobo ¿Dónde está Jacobo? Aquí vamos con todo Y Marcos, ¿dónde está Marcos? Marcos Buscando un chocalín Buscando un camarón A mí no me voy a poner frijoles porque yo soy de Honduras Ah Miren Marcos, casi nada, miren Miren Marcos Miren el pejito de carne que se va a comer Marcos, un buen filete, meh Puro lomo de jabalí Puro, puro lomo Jabalí Directamente, ¿de dónde viene este? Marcos, miren Qué mal me tratan, qué mal me tratan Para que vean, meh Pesca no hay ahorita, pero Pero hambre, sí Vamos con palio, chacón No hay otro papá Ja, ya, 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 ya Llicho, kochito Y miren, ¿qué hay? Gracias Un poquito, poquito, poquito Poquito Para que amarre Para que amarre Así Ya, ya, ya No y si Como que usted no come frijoles, ¿sabes? No, no Es suyo y el mío Miren, está gichando, ¿eh? a alguien le di nomas un pedacito a quien le di? a quien le di? ahí César para que coma esto mire un aguacate bastante carne el papa y nos tiramos una cora y quien se lo come? tortillas mire que belleza dijera el Osman ahí saludos al Osman saludos al Osman mire aquí Marcos aguacatito y el Carlito se la perdió va? a ver si el Carlito no viene el Carlito andaba a la menstruación el Carlito anda enfermo si mire ese Jacob para que amarre otro 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 hay hueso jajaja hay hueso palillo un pedacito de aguacatito ahí hay papel para que amarre ahí está si y este hay más aguacatito aquí se tiene que tirar toda la basura si la vamos a llevar y yo como que no me eche frijolito no? no tiene que echarse y dice que yo soy el que no come frijol es verdad los muchachos aquí están molestando a a Marcos Marcos es que es primo hermano? dice la lady y te vas a comer bien Augusta jajajaja ahí está jajajaja ahí está gracias ahí está ahí está señoras seguimos ahora sí coman bien cuidado así nos toca mire señores caminar caminar y caminar para tener captura señores este miren yo le fuimos a dar vuelta a todo el lago a ver si agarrábamos algo pero la verdad está apagada la presa la cosa es que se cansa uno pero ahí vamos a ver y 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 que tiene que ir a China para que el la gaviota si se van a enterrar la cabeza esa es una misa un oberare hoy es para adentro sí hace poco se murió sí está apenas recién no entonces hay que comerlo ahora sí le eche de tierra bien acomodado Marcos lo acomodo bien ¿está Marcos? y y Marcos están a jugar señores ahí vean póngale una cruz también como si nada si no estaba muerto lo mataste ya lo mató que estaba muerto por una cruz los coyotes se empiezan ¿quién lo saca? ¿coyotes? ¿la cruz? ¿la cruz de madera? con un hilo con el mismo hilo que se mató ahí quedó el muerto ya en la cruz de madera ¿qué hubo? no se puede quejar del pato no se puede quejar del pato se le dio cristiana sepultura ¿se fue? ¿se fue? ¿se fue? ¿la flukil? miren señores lo que salió un basecito chiquitito ya lo voy a quedar de regreso este fue señores miren señores cayó la primera bluquil señores ahí está y seguimos señores en la pesca miren señores otra más ahí está están saliendo poco a poco señores vamos otra más señores van tres 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 flukil señores otra más van cuatro después se las voy a enseñar todas juntas para que las vean así que seguimos en la pesca miren señores otra más señores seguimos otra señores después se las voy a poner todas juntas señores para que vean que que no es la misma no vayan a salir hablando que es la misma la misma no miren otra señores otra señores ahorita te las voy a riar miren otra señores aquí está seguimos señores están saliendo muchas 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 así que vamos a seguir señores miren señores una más que chulada que hubo que hubo que hubo ya llevamos cuenta como unas 15 yo lo había agarrado 10 con esta creo que van 19 si no estoy mal pues ya salió señores miren para la fritanga chulada chulada ahí está señores seguimos otra captura ahí está wow yo creo que un nivel debe haber cortado mejor verdad solo cayó viejo se enganchó ahí está seguimos ahí anda como 19 a 20 por ahí anda de buen tamaño si de buen tamaño salieron buenos la verdad que sí así que bueno en estos no se puede pedir mucho si porque si están tienen no crecen las grandes cantidades si no crecen muy grandes pero tampoco están tan pequeños así que bueno ahí lo bueno como les digo salió algo y pues la otra semana vamos a regresar acá este lago posiblemente este vamos a la compuerta y vamos a ventarle a los estantes y si no pues a las últimas ahí está señores pues la pesca saludo bendiciones para todos mirense señores y suscríbanse ahí al canal de paliochacón se les agradece bueno señores se terminó el día de pesca aquí en el lago señores aquí estuvimos pescando le tiramos pues un buen rato al striper señores no quiso salir nada y la verdad pues en el lugar que yo siempre pesco pues había gente pescando ahí este y no pudimos pescar en ese lugar señores anduvimos dándole vuelta a todo el lago para ver si encontrábamos las gluquil y al fin pues la verdad salieron algunas este aquí va marco marcos saludos señores saludos allí cuantos como que se suscriban allí al canal del camarada verdad y un saludo para todos los salvadoreños chapines méxico a costa rica panamá a todos los que miren este canal del compa que se suscriban por favor allí les agradece mucho y saludos a todos los catrachos cuantos como cuantas gluquils van allí 25 gluquils como 25 ahi esta por lo menos nos divertimos ahí esta y ya es hora de irnos porque esta haciendo frío verdad ahí estamos y por aquí anda también que onda acá con poco frío pero pues lo bueno que estoy buena la pesca hoy este ahí en la mañana estuvimos aventando los extractos pero no no quisieron ya después agarramos las las gluquils ahí salió para la frita así que lo bueno que algo salió este acá la pasamos calidad con palillo y con marcos y con césar también y jacobo que se fueron este hace un rato entonces ahí estamos señores saludos para todos y gracias por ver siempre los los videos acá con palillo este ahí esperen más videos en esa semana vamos a ir a buscar otro lugar y pues ahí para que estén pendientes ahí estamos palillo ok ahí estamos gracias gracias bueno señores ahí estamos saludos bendiciones para todos señores y pues no se les olvide de dejar su comentario un like señores y nos vemos en un próximo video aquí o donde sea señores que andemos pescando cazando o como sea señores la otra semana creo que voy a andar allá tirándole las gulotas porque ya se abrió otra vez la temporada así que ahí estamos bendiciones saludos para todos